Esto es Crónica al Momento y ya se cuenta con 54 sitios para confinar los escombros dejados por el sismo del 19 de septiembre. Se hallan en el Estado de México, Puebla, Morelos y en la Ciudad de México. El secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, refirió que ya existe un acuerdo con las entidades con el propósito de hacer una correcta disposición de los escombros producto de la demolición de inmuebles. La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller, aseguró que el cascajo que ha sido depositado en lugares como la alberca olímpica deberá ser retirado de inmediato y llevado a sitios de confinamiento adecuados. Explicó que en todos los casos se trata de espacios que fueron utilizados para atender la emergencia inmediata, pero todos van a ser retirados. Un operativo para remover un bloqueo en el ejido El Aguaje, en San Cristóbal de las Casas, dejó al menos dos muertos y varios heridos por arma de fuego, los fallecidos y las personas lesionadas. Son elementos de las policías estatal y municipal. Indígenas que impedían el paso en la zona atacaron a los efectivos que pretendían desalojar el bloqueo instalado este jueves. Los manifestantes demandan tener espacios de venta en un centro ecoturístico Rancho Nuevo. Los gobernadores de Nuevo León y Guanajuato, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco y Miguel Márquez expresaron sus aspiraciones presidenciales ante los miembros del sector privado. En la reunión anual de Industriales 2017, organizada por la CONCAMIN, el Bronco dijo que la próxima semana decidirá si deja el gobierno para comenzar la recolección de firmas. Dijo también que para él lo más fácil y cómodo sería quedarse, gobernar y dar resultados, pero sí estoy valorando la necesidad de poder salir expresó. El gobernador de Guanajuato dijo por su parte que si se da la coyuntura no tiene ningún problema y le entraría con mucho gusto. Estados Unidos retiró a 60% de su personal diplomático en Cuba. Además suspendió en la Habana de manera indefinida la emisión de visas y emitió una alerta de viaje en la que pidió a los estadounidenses no viajar a la isla. Todo esto como consecuencia de supuestos ataques acústicos al personal de su embajada que han afectado a 21 personas. Según Estados Unidos, los afectados presentan problemas de salud por tales ataques. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21 a 30 horas.